...el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. La falla del sistema, la poesía, mi libertad, es el libro de Damián Virginilo, que vino desde Río Cuarto a participar de nuestro programa, y él, podemos decirlo si lo sintetizamos de preso, a poeta, a escritor y a una vida completamente nueva, y parte de sus poesías en este libro que hoy estamos presentando, me atrevo a meterme en alguno de ellos, uno se llama una realidad, me quitaron la vida, me ofrecen la muerte y estoy intoxicado de vida, me sacaron mi familia, me condenaron siendo inocente, me confunden con palabras que no conozco, me rompieron los sueños. Una realidad, parte de este libro de Damián Virginilo. Damián, vos cumpliste una condena por robo calificado. Sí. El hecho contra una pareja de ancianos del Siria Gigena. Sí. ¿Vos tuviste algo que ver? No, no. Y tiene que ver con lo que venía contando al principio, con este policía que tuve esta persecución siempre con él, porque no sé por qué me agarró tanto odio. Y bueno, le había hecho varias denuncias. Llegué a este tribunal también con mi mamá para denunciarlo. Y cuando me detienen, este policía, yo no era más policía de andar en la patrulla, sino que yo estaba en otro cargo. Estaba en la parte de investigación de Río Cuarto. Y yo ya había cumplido 18 años. Y yo recuerdo que cuando era menor todavía, él siempre me amenazaba y me decía, cuando cumplí 18, me decía, yo te voy a hacer paseo para la cuadrada. Y siempre me decía esas cosas. Y bueno, y así fue, porque me ponían ese hecho de Arcilia Gigena y dos más de Río Cuarto. De los cuales de ninguno me reconocieron. Y el último, que es este de acá de Gigena, que las víctimas tampoco me reconocen y no me reconocen al frente del juez. Porque cuando estaba sentado en el banquillo de los acusados, en el juicio, las víctimas no me reconocen y lo dicen al frente del juez. Pero como estaba la declaración de este policía, que también se sentó a declarar en esa silla, y también me puso un arma, un arma que le habían sacado de otra casa, y las personas de ese lugar dijeron que era mía. Y este policía se sentó a declarar y dijo que el arma él me la había sacado a mí. Y bueno, y les cayó bien para dejarme. Pero en ningún momento me reconocieron. Y cuando no me reconocen en el juicio, yo decía, bueno, me tengo que ir. Porque la misma víctima lo estaban diciendo, que los que la habían saltado eran como más altos, más grandes. El hombre era alto, que la habían robado. Y no sé qué pasó. ¿Cuándo es la primera vez que vos escribís? ¿Te acordás cuál es el primer verso que escribís? El primer poema del libro, relato. ¿Te animás a leer un fragmento? Sí. Este es el primero, por eso lo puse en la primera hoja. Es un relato, más que nada. ¿Y te acordás cuándo lo empezaste a escribir? Lo escribí a partir de un sueño. Después de haber leído el primer libro, todavía no me animaba a escribir. Y tuve un sueño y lo escribí, y lo fui también como jugando con eso. Y dice así, relato se llama. Mientras dormía, creí estar vivo. Una ilusión, un sentimiento o un sueño. Tal vez esto sucedió en el pasado o en un futuro. La verdad no lo sé. Pero algo en claro tengo. Ha sido lo más bello que me pasó en la vida. A veces decimos que soñar no cuesta nada, porque así haríamos lo que quisiéramos, sin obstáculos que atravesar. Que nadie nos juzgue o nos haga sufrir. ¿Quién no quisiera que las cosas fuesen así? Mientras las pupilas de mis ojos se apagan, creí estar vivo. Veía a mi familia en una mesa muy larga. Juntos reían, se abrazaban, hablaban entre ellos y brindaban con copas que al chocarse retumbaban en mis oídos. Fuegos artificiales por todas partes. El cielo parecía estar tranquilo. La luna brillaba más de lo habitual. Las estrellas no dejaban de reflejarse en los ojos de mi mamá. Fue un viaje al cielo sin vuelta atrás. Pero pronto me di cuenta de algo. Nadie me veía. Nadie sabía que estaba justo allí caminando, queriendo abrazarlos y reírme con ellos. Pero no podía. Aunque una parte de ellos me tenía presente, aún así no me veían. Porque mientras dormía, creía estar vivo. Al abrirse mis ojos, comprendo que solo era un sueño. Hoy quiero que mis ojos vean la realidad. Vivir la vida donde sea, luchando por mis sueños, tropezando con 50 piedras y 100 veces levantarme. Hay chicos que sufren en distintos lugares, diferentes circunstancias. Es el mismo sueño, estar con nuestras familias. Un sueño, una ilusión o un sentimiento. La verdad, no sé cómo llamarlo. Quiero pararme frente a la vida y no sentirme derrotado, sabiendo que hay una luz que brilla en mi interior y por siempre brillará en la eternidad. Voy a hacer todos mis sueños realidad porque ya no quiero soñar más. ¿Qué sueño es ese? Estaban todos reunidos y no te veían. Estaba toda tu familia ahí. ¿Qué interpretación de edad? Creo que fue cerca de una Navidad. Que siempre esas fechas son como muy emotivas en ese lugar porque todos quisieran estar con la familia y estar ahí, compartiendo. Y bueno, tuve un sueño así, fue cerca de una Navidad, entonces decidí escribirlo y también jugar con algunas cosas. ¿Cómo eras de chico? ¿De 5, 6, 7 años? Era muy inquieto. Me decían mosquitos. ¿A mosquitos te decían? Sí, mi abuelo me decía mosquitos. Era muy cargoso, me gustaba, era curioso. Y recuerdo eso, que era muy curioso. Justo te iba a preguntar, no me pregunté por qué te iba a preguntar eso. Háblame de tus abuelos. Mi abuelo, tengo un abuelo que no tengo muchos recuerdos de él, pero me hubiese gustado poder compartir esto con él, porque él escribía, incluso hizo una película en el Río Cuarto. Y es mi abuelo paterno, aparte de mi papá. Recuerdo que todas las tardes iba a su pieza, él trabajaba en el cine del Río Cuarto, pasaba películas ahí, toda la vida trabajó en el cine. Y él veía siempre películas de cobre. Y tenía un montón de películas abajo. Y bueno, hasta el día de hoy todavía siento que por ahí estas cosas también, como de alguna manera él me las transmitió. Él fallece cuando yo era todavía muy chico. Pero tengo estos recuerdos ahí como muy vivos. O sea, lo recordás a él, todavía físicamente lo tenés. Sí. Pero nada, me hubiese podido haber compartido mucho más, porque tengo ganas también de hacer algún largometraje. Y me gusta mucho lo que son las cámaras, firmar y contar algo. ¿Te puedo dar una idea? Sí. ¿Por qué no escribís sobre tu abuelo? También. ¿Cómo se llamaba? Alberto. Alberto. Alberto Virginilo. Así que hizo una película. Hizo una película en el Río Cuarto, sí. En la cual actuaron mis primos, mis tíos. Y yo no, porque bueno, era muy chico, pero la vi en la película de grande. Capaz que no te pusieron porque eras el mosquito. Capaz. Y de un lado a otro, viste, no te podían tomar. ¿Qué fue lo...? Me contaste todo lo feo de la cárcel. ¿Hubo momentos lindos en la cárcel? ¿Conociste personas valiosas en la cárcel? Porque uno por ahí tiene el preconcepto, ¿no? Todos los que están acá... Sí, conocí personas... Estuvo malo, estuvo negativo. Conocí personas muy valiosas, profesores, la mayoría profesores. Los espacios más lindos fueron haber compartido en las aulas que están dentro del penal. Esos momentos eran todos de libertad. Cuando vos estás en una aula, dentro de la cárcel, no se indica que estás dentro de la cárcel. Se indica que estás dentro de una aula de un colegio. Y eso es... es muy bueno también. Hoy por hoy, ¿tu vida cómo es? ¿A qué te dedicas? Hoy por hoy trabajo con artesanías de Firo Fácil, con un amigo. Hacemos llavero, imanes, herreras, bandejas. Y bueno, y escribo, y leo. Tengo muchas ganas de hacer una carrera este año que comienza. Algo que tenga que ver con la literatura. Tengo otros proyectos también que me gustaría que... Poner una biblioteca en el barrio. Por ahí hay muchos pibes y muchas pibes que no van al colegio, que no participan de ninguna área educativa. Y nada, y por ahí incentivar a esto a leer, a escribir, a expresarnos. Y contar también lo que se vive en los barrios, lo que uno ve también constantemente. ¿Ha podido ayudar a algún conocido, algún amigo, alguien que circunstancialmente pudiste tener relación y que estaba en la delincuencia, o que por distintos motivos llevaba a otra vida? ¿Y vos intentaste mostrarle este camino? Sí, varios. Incluso compañeros de Zelda que tuve, que estuvieron en la presentación del libro, que por ahí están trabajando. Y bueno, también están ahí todavía en esta lucha del consumo, pero tal vez no están delinquiendo, sino que a lo mejor trabajan y después van. ¿La delincuencia está casi siempre asociada al consumo de drogas y delinquiges porque te drogas? Sí, en la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos robaba algo para seguir consumiendo. Contanos de esta foto. Esa foto fue en el Andino, el Andino de La Pasarela, es la que divide la alberga y el centro. Estamos hablando de Río Cuarto, le decimos a la gente que nos manda, ¿no? Y ahí estábamos haciendo las fotografías que están acá en el libro, y le íbamos un poema y le interpretábamos en una foto. Con todos los chicos de ahí del barrio. Incluso uno de los que está ahí también me acompañó. ¿Qué es lo más lindo que te dijo alguien que leyó tu libro hasta ahora? ¿Qué es lo más lindo que me dijeron? Que siga para adelante, que siga escribiendo. Y eso, siempre así, alentándome. ¿Alguien que lo haya leído y que te haya dicho algo que recuerdes, que le haya gustado alguna parte más que otra, o que haya destacado algo del libro, recordás? No, 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 no me han dicho algo, pero... Esto sí, nunca deje de escribir, y nunca deje de eso, de soñar. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del colectivo del cual vos formás parte y que vos lo has creado y que tiene que ver con darle otra posibilidad a chicos que han tenido también problemas y mostrarles otro camino. Estamos hoy presentando el libro, vamos a regalar un ejemplar de La Falla del Sistema, La Poesía, Mi Libertad, de Damián Virginilo. Solo por hoy, el celular de WhatsApp, solo por hoy, es ese. 156-66-733. Después vamos a volver al número habitual que tenemos de contacto entre ustedes y nosotros, y si no, nos llama al 426-703. Hacemos una pausa. Puedo rentar la lluvia sobre el mar Silenciosa y sin perfume de dolor Deja su ilusión de manantial Y vuelve a las nubes Ya no habrá distancias Que no hayan manido Que no haya manido